y chico y que permite como están en el día de hoy estamos aquí en fin igual fue pero en el día vamos esta arma que se llama la tranchas vamos a hacer aquí a la izquierda ahora el perro oiga verga como lo maté no qué es eso compañero no hay problema no hay problema ignoran eso vamos a ver que si podemos sacar las gachitas y ganar para sacar muchos puntacos porque los puntacos más mejores para la derecha deja de campear compi gracias o doble o por dios me tiro madre mía para la derecha compañero salgo estaba yo concentrado ahí por si me quedé callado pero ups sorry sorry que no podemos sacar racha uy uy me franqueo ese vato no hay una asistencia que pedo eres tu compañero si soy yo oh ok me tengo que tener cuidado con mis balas güey porque no llevo cada roñero así que tengo que hacer bien mis tiros muérete vamos por acá atrás no le hagas la vuelta aquí uy no pero si estuviera eh si hubiera matar güey o sea a que갔a con los patos noköy te reconoce si es un franco o sus cosctanos qué pedo es acá arriba asistencia, ahora sí todo es bien no hay nadie para acá hay que buscar gente hay que buscar madres no me mataron, otra vez por la derecha qué triste quítate el pecho estorbo vamos ganando parte importante del gameplay ganar, perdón competimos en esto a ver cuánto matamos ampero muerte como lo destroza lo descuartiza ahora el perro te lo merecías como yo viví siquiera está bien está bien esta está bien a la madre como fallé bala hasta ahí cargar, 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 cargar compi madres no porque mi mirada mi mirada está todo arriba estamos poniendo hasta aquí chingas la matamos no siquiera a huevo wow sigue avanzando no podemos rendir compis madre que es la izquierda no es la izquierda compis vamos vamos ya como es a chingas llevamos la mitad de partida oh si mi arma voy a matar mi enemigo a pesar hola me viene a pesar de mis amos pop todo esto penece poco mi colección de ella mi colección de ella haces instant que ¡Doble! Saca a la derecha Sala en la vuelta ¿Se acuerda que iba a dar a alguien? Sí, viene Sala en la vuelta, vuelta, vuelta Es que se trae ¿Por acá vieron? ¿What? ¿Qué pedo comí ahí, güey? ¡Feliz de la shit! ¡Campero! ¡Campero! Saca esto, rápidamente Quedamos aquí, chimes mal ¡Oh, güey! ¡Oh, doble! ¡Oh, güey! Están aquí a la derecha, seguro Se acuerda, están aquí a la derecha ¿Me ataron a mi compañero? Ah, no Sí, me veo, no, ¿verdad? No, no me veo ¡Madre mía! Ay, esto es una bitchy bomba esa Fue horrible Corre, 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 corre Vamos a sacar UAV para saber dónde están ¡Oh, ponerme esto! ¡Sale otro es mío! ¡Nos convertimos en bestia! ¡Madre! ¡Oh, por Dios! ¡Avión 3! ¡Ahí se nos va! ¡Hala, güey! ¡Camperillos! ¡Voy a sacar mi pistol! ¡Ahí todavía! ¡Voy a darse la vuelta! ¡Vamos, compañero! ¡Tú ya sabéis! ¡Buenos! ¡Bueno! ¡Combia 22, esa pierna de pedo! ¡Todo depende de mí! ¡Todo depende de mí! ¡Campero, campero, mira! ¡Triple! ¿Se vieron? ¡Sue el equipo! ¡Pedó! ¡Recargamos! ni a nadie nuevamente gracias saque a la izquierda suave la vuelta y lleguele por la espalda lo franquearon falta mucho para ir a ganar tengo los escorches vamos hacia el medio esta vez no mata a nadie faltan 4 para ganar hacemos el cambio por la secundaria faltan 2 no, ahí estaban esos 2 que triste quiero matarlos no, está ganar aquí vamos, está ganar llegamos Espero que les haya gustado Deben like, suscríbanse para más contenido de Infinite Warfare Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Adiós Adiós